Asco, les explotó unas palomitas y siguieron, o sea, dejaron así sucio y seguían calentando cosas y esa cosa se iba pegando, asco, duré horas para limpiar este micrófono, o sea, ve Sí, este es más del que limpia, de la barrita, pues, ya sé, porque si no te hace falta El teléfono, ay ojalá esté encargado mi sodifono, ¿sabes? Me voy a poner otros zapatos nomás porque estos no me van a nerviar Sí Gente, los quiero mucho, cuídense mucho, dice, porque las charlas andan, estas charlas no son mías, son de angelito Mira, ten, tengo un regalo, mira, ven Güey, no sé qué pedo con Milo Ten ¿No me quiere ya? Algo le están contando de mí No se vale Yo creo que miran nuevas visitas A ver si jajas esto Bueno, gente, vamos para acá Deme un besito Voy al otro porque tiene papel Sí, aquí en mi baño, en el baño hay de esta Tengo miedo que la de esta de Franco la vaya a cagar el perro Gente, ya me voy a ir, los voy a dejar, bueno, voy a ir al baño súper rápido, los voy a dejar con Milo porque ya es TikToker también, ahí va a estar, miren, no Entonces él les va a hacer un buen show, me dicen si se porta bien o se porta mal La veneno se fue de acá a un restaurante, la señorita Mira, no tienes agua, mira Es que no tiene agua Déjale, le echo poquita agua Y si alguien le quitó el agua, ¿por qué? Yo no sé Té No mames, tenía sed El puto angelito se pasa La cucaracha, la cucaracha Traca ¿Quieres más? A ver, ven Tenía mucha sed ¿Sí? ¿En serio? ¿Te he hecho más? Tenía sed, no mames Mira ¿Dónde está tú? Estas sandalias son la puta veneno, por eso te enfermas ¿Y tu pelota? Esto no es tuyo Voy a entrar al baño súper rápido ¿Tú, tío? que ropa sobretas lavar no quiste no he hecho nada de color es que tengo unas pijamas que no la van a voy a mostrar no he lavado pipi ya y no la voy a estar para ponerme la vallana y esta ya huele como a humo entonces si no la voy a estar no vas a tener mi pillasa huele a un cigarro porque estos pantalones huelen mira ah ya osea que diondo si huelen un buen cigarro que asco de que un uniforme y un padre las putas con seco asco yo también ese día que llegamos osea estaba ya me acosté y todo sentí el dolor aquí en la nariz del cigarro te hagas dañado vamos pues llevo mis audífonos verdad uno los traigo uno los llevo porque estos me quedan grandes porque son de angelito ok este es tuyo si mira mira que perfume sabes que no acabo de comer ah no pues bueno no se porque comemos huevito y el nuevo pero si vas a hacer cambio en la neta es que si no pero no voy a caminar ando canciones cantando entonces gente te llevas esto a mi no los podemos sacar porque seguro yo ya los saque pero no le he dicho nada entonces gente pues ya los voy a dejar los quiero mucho no se olvide de seguirme en instagram roberlo angel eh los queremos de todo corazón apagamos las luces déjale nomás esta prendida para que ahorita vengo ok pasalo ando patín y voy a enseñar el el panorama ay dejé la puerta abierta donde se pierda ese perro no me me dejan de hablar de por vida esta muy peligroso la suelta mira la suelta mira ya la veneno por lo menos ya limpio su balcón ando patín canciones cantando no bajamos por las escaleras entrenando va a ir como entrenando nos vamos por ay sorry about that no es ok no vamos por las escaleras si si para que ando patín no 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 hola hola ando patín canciones cantando no aquí ya que bajar porque ya como que bueno los subieron no no ya salieron para allá ya salieron te gusto uno de los muchachos no lo vi si te gusto te vi la cara como que si te gusto uno hola tienes cara de como que si mira abre fran 777 tardes a todo hola buenas tardes como haces ejercicio hermosa no 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 bueno y tu que vas a hacer yo voy a correr yo voy a correr yo lo tengo ando gente este juego voy a hacer y que tu se vienes en chandras yo si ya lo vengo asi pero cuanto hago brenda una hora no hago de caminata así una hora mijo no cualquiera una hora y corriendo no mas que ahorita con mi huevo y puedes salir si ando patín canciones cantando para que se te vaya bojando o vamos a zumba ah hacemos zumba si ahi pone la música de la tele si hay que bailar zumba si oye que padre canciones cantando es que a veces el ejercicio hay que verlo como motiva motivacion tienes que voltearlo pa ti ellos ya saben saben mi vida de business que me vale verga sus criticas me vale verga la crítica de la gente mínimo los de maquina de guerra te hubieras puesto mira mira es que esto mira checate como hago para que esto este bien mira esto ya lo tengo asi entonces cuando corro me entro turbo para correr entonces hago asi y ya lo tengo asi y corro mira y queda apretado entonces ya no me subo hago esto mira quieres temerte no mas que sube lento y ya despues cuando vas avanzando tienes que correr mira cada vez mas acelerando mi presion pero no veo que no hagan nada tus chanclas wey estoy corriendo bien rapido anyone oooo Yes wow no la tengo que hacer yo me pongo ai pero no se hather ando Ando Gente, ya lo voy a dejar Porque Porque ya Voy a poner música Si no, no me motivo para hacer ejercicio Si no, no me motivo para hacer ejercicio